Hola chicos del curso de Fenómenos de Transporte, mi nombre es Gabriela Sandoval y hoy vamos a resolver un problema utilizando la ecuación de continuidad. El enunciado dice así, considera un flujo en estado estacionario de agua a través de una boquilla de jardín axisimétrica. Ahí perdón, hay un error, axisimétrica. El componente axial de la velocidad aumenta linealmente desde una velocidad u sub z a la entrada hasta una velocidad u sub z a la salida de esta boquilla, según se muestra claro en esta figura. Entre z igual a 0, que es este punto acá, y z igual a L, que es este punto acá, ahí lo pueden ver un poco más grande, el componente de la velocidad axial está dado por u sub z a la entrada más la diferencia entre u sub z a la entrada menos u sub z a la salida, dividido en esta longitud L. ¿Ya? Genera una expresión para la velocidad radial u sub r entre z igual a 0 y z igual a L. Puede ignorar los efectos de fricción en las paredes. Es decir, solamente nos tenemos que preocupar de aplicar la ecuación de continuidad. Este es un flujo en estado estacionario y es agua, entonces, y además hablamos que de un flujo axisimétrico. Que un flujo sea axisimétrico quiere decir que, en particular, acá en el eje z es un eje de simetría. Por lo tanto, no hay una diferencia de lo que ocurra en la posición teta en este caso. Recuerden que si yo tengo una coordenada cilíndrica, z estaría saliendo del plano, r es este eje y teta va barriendo el ángulo del cilindro. ¿Ya? Y como en este caso es una boquilla axisimétrica, quiere decir que la velocidad en teta es igual a cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad nosotros asumimos que este es un flujo bidimensional, no es tridimensional. ¿Ya? Voy a anotar acá, axisimétrico implica flujo bidimensional. Para que no se les olvide. Bien, entonces, ¿cuál es la ecuación de continuidad en coordinadas cilíndricas, claro, para este problema? Recuerden que el componente en teta no existe. Por lo tanto, nuestra ecuación de continuidad sería 1 partido en r por dr dr a dr más dbz o uz a dz, ¿sí? Y estamos trabajando con un flujo incompresible, ¿ya? Por lo tanto, cuando el flujo es incompresible, sabemos que ρ es igual a constante y esto es igual a cero, ¿cierto? Recuerden ustedes que me voy a devolver un poquitito. La ecuación de continuidad es de ρ a dt más el gradiente de ρ b es igual a cero. ¿Sí? Entonces, cuando un fluido es incompresible, el ρ es constante y, por lo tanto, obtenemos que el gradiente de la velocidad es igual a cero. Bien, tenemos la velocidad en z y podemos dividir en z, o dividir, perdón, derivar con respecto a z. Y lo que vamos a hacer es que, si ustedes se fijan, esta es una constante, por lo tanto, a esto yo le quiero llamar alfa, que también es una constante. Y z es la única variable, por lo tanto, dbz a z o el duz a z es igual a este alfa, ¿sí? ¿Eso en qué nos deja? Nos deja en que 1 partido en r, y lo que voy a hacer es copiar la ecuación de continuidad, 1 partido en r por d, r, br, adr, más alfa es igual a cero, ¿ya? Voy a separar los términos y voy a dejar las derivadas en un lado, porque en realidad quiero hacer variables separables e integrar, ¿ya? Entonces, esto sería de r de r a dr es igual a menos alfa por r, ¿ya? Y ahora voy a anotar la expresión para integrarla sin límites de integración, por lo tanto, voy a tener una constante, ¿cierto? Si yo integro, y como este es un flujo bidimensional, bidimensional, que es entre z y r, esta constante en particular podría depender de z, ¿ya? Entonces yo aquí voy a integrar y voy a obtener r, br, que es la integrada de r, br, es igual a menos alfa por r cuadrado medios más una constante que podría ser en particular una función de z. Con eso, yo podría obtener que la velocidad en r va a ser igual a menos alfa medios por r, más 1 partido en r por f de z. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Voy a ir al dibujo. ¿Qué es lo que pasa cuando r es igual a cero? Cuando r es igual a cero, este término se va a ir a infinito, ¿ya? Y por lo tanto eso no puede suceder. ¿Cómo soluciono esto? Haciendo que necesariamente esta constante sea cero, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad en r va a ser igual a menos alfa medios por r. Es decir, y voy a ahora reemplazar el valor de alfa, la velocidad en el eje radial va a ser la velocidad de z a la entrada menos la velocidad en z en la salida a la longitud L dividido en 2L por r. Sí, y este es el resultado que nosotros estábamos esperando. Espero que les haya quedado claro y les recomiendo empezar a recordar estos cursos donde vieron ustedes resolución de ecuaciones diferenciales y cómo es la integración cuando tenemos derivadas parciales. O sea, ¿sí? Bien, este era el resultado. Cualquier cosa no duden en escribirme. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.